Nosotros vamos por la... Estamos en el Estadio Azul, aquí preguntando el marcador. ¿Cuánto crees que queden, amigo? Dos, uno. Por favor, cruz azul. Perfecto. ¿Cuánto crees que queden? Uno, uno. Uno, cero. Por favor, cruz azul. No, estas las cuatro. ¿Cuánto crees que queden? Dos, uno. Azul. Por favor. ¿Cuánto crees que queden? No, no, no. No, 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 no. ¡Carmee, que queden! ¡Carmee, que queden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Azul! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago en los putos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!